¡Hola! ¿Alguna vez te has encontrado con situaciones en las que has eliminado fotos, documentos u otros archivos de tu unidad USB, pero luego los necesitas o has desenchufado accidentalmente la unidad durante la transferencia de archivos y se pierden varios archivos? ¡Sé cómo te sientes! Así que hoy te mostraré tres formas de recuperar archivos borrados de la unidad USB y todas son compatibles con Windows 10, 8.1, 8, 7 y XP. Comenzaré mostrando cómo recuperar archivos eliminados de la unidad USB sin software y el primer método es usar CMD. Aquí está cómo hacer esto. Primero, conecta la unidad Flash a tu ordenador. Presiona las teclas Win más R. Luego, escribe CMD y haz clic en Aceptar para ejecutar el programa. Vamos a usar dos comandos y los pondré en el cuadro de descripción para que puedas copiar y probar por ti mismo. Así que el primer comando es este. Recuerda reemplazar E con la letra asignada a tu unidad Flash y la mía es la letra E. Este comando se usa para escanear todo el disco. Después de este, escribe el segundo comando. Nuevamente, es posible que debas reemplazar la letra E. Luego, Windows intentará recuperar tus archivos. Este método no siempre funciona, pero vale la pena intentarlo. Ahora, el segundo método para restaurar archivos desde la unidad USB es a través del historial de archivos, que es una característica incorporada de Windows PC. Asegúrate de conectar la unidad USB al ordenador y luego continúa y ábrela. Haz clic en el botón Historial debajo de la pestaña Inicio. El programa de historial de archivos te mostrará lo que has respaldado. Luego, puedes buscar en las carpetas o archivos y avanzar o retroceder en el tiempo para encontrar la versión que deseas restaurar. Por último, haz clic en el botón Restaurar para volver a la versión deseada. De acuerdo, hemos hablado de dos formas de recuperar archivos eliminados de la unidad USB sin software. Pero, ¿qué pasa si no hiciste una copia de seguridad de los datos o ya formateaste la unidad? En ese caso, utilizaremos un software de recuperación de datos profesional. Hay muchas opciones en el mercado de software, pero queremos un software que pueda ir dentro de la unidad y buscar datos perdidos. Luego, nos brinde la mejor oportunidad para recuperar todo tipo de archivos. Lo más importante es que el software debe ser 100% seguro y fácil de usar. Bueno, iMyPhone AnyRecover cumple con todos estos requisitos y hoy lo usaremos para recuperar unidades USB formateadas en solo tres simples pasos. Paso 1. Inicia el software AnyRecover y selecciona tu unidad USB en la pestaña de dispositivos externos extraíbles y haz clic en Iniciar. Paso 2. Espera a que se complete el proceso de escaneo. Este proceso puede demorar un tiempo dependiendo del tamaño de los datos. Paso 3. Haz doble clic en el archivo para obtener una vista previa. Luego, selecciona Restaurar si ese es el archivo que deseas. Es tan fácil, ¿verdad? Además de la unidad USB, AnyRecover también puede recuperar archivos borrados de la papelera de reciclaje, disco duro interno, partición perdida, etc. Bien, aquí están los tres métodos para recuperar archivos borrados de la unidad USB. También quiero compartir contigo algunos consejos para evitar la pérdida de datos en el futuro. Primero, no interrumpas el proceso de transferir datos desde la unidad USB al PC. Segundo, recuerda siempre expulsar la unidad flash de forma segura en lugar de desenchufarla directamente. Tercero, haz un esfuerzo por mantener copias de seguridad de los datos con la función de copia de seguridad de Windows. Bueno, eso es todo por hoy. Si encuentras esto útil, deja un like y si deseas ver otros temas, escríbelos en los comentarios. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!